Hola mis chicas, bienvenidas un día más al canal. Si eres nuevo por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella y vamos a estar viendo cuáles son los nuevos productos que vienen incluidos en la cajita de BoxyCharm del mes de abril. Así que si estás tan emocionada como yo, vamos a comenzar de una buena vez con este tutorial. No sé ustedes, pero a mí me encanta, me fascina cada vez que viene una paletica y esta vez vino una paleta de la marca Depour y como pueden ver se llama Festival. Esta paleta tiene un precio original de $36 dólares y recordemos que en la cajita de BoxyCharm vienen todos los productos que les voy a mostrar solamente por $21 dólares. El mes pasado la cajita de BoxyCharm se agotó por completo, así que en cuanto veas este video y te interesan los productos que vienen este mes te recomiendo que te suscribas porque puede ser que suceda lo mismo que el mes pasado ya que se están vendiendo como pan caliente y es que cada mes incluyen productos que son súper tentativos y que llaman muchísimo la atención así que por eso me gusta realizar estos tipos de video a comienzo de mes porque así ustedes pueden saber si les gusta o no o si aún no les ha llegado su cajita para que sepan lo que tienen que esperar. Ya dicho esto, vamos a comenzar, pero es que también en la cajita de este mes viene este trío de brochas que tiene un precio de $28 dólares y se llama Luxie y viene específicamente para los productos que vienen en este mes son dos brochitas de ojos y uno para iluminador me gusta mucho que está así combinado rosita y aquí en la puntita viene como degradado en amarillo así que lo primero que voy a hacer es acercar la cámara para que ustedes puedan ver todo a la perfección Chicas, y otra de las cosas que tengo un poquito de pega en esta área porque acabo de terminar de grabar, quitarme todo el maquillaje y volver a comenzar es que me tiene muy emocionada cada vez que viene en la cajita de Voxy Char no me quiero esperar para abrirla y empezar a utilizarla así que lo primero que voy a hacer es seleccionar un tono doradito voy a comenzar con este y miren también que esta paleta tiene espejito y saben que eso a mí me encanta tiene tres tonos totalmente mates para hacer tonos de transición luego aquí tiene tonos metalizados para aportar brillo ya sea en el lagrimal o lo que es el párpado móvil y tiene estos pop de color que me encantan, no sé, están así muy llamativos, los tengo que utilizar también tenemos otro metálico y dos totalmente escarchados así que vamos a ver qué tal se ve esto en nuestro ojo lo primero que voy a hacer entonces es aplicar ese tono doradito con esta brochita que vino en la cajita y este tono lo voy a aplicar justamente en el lagrimal hasta la mitad de mi ojo así es como se vería este tono, chicas ahora voy a agregar el pop de color y para eso voy a estar utilizando este tono fucsia que se ve muy lindo pero vamos a ver si se aplica así de bien miren cómo se seleccionó con la brocha ok, con esto sí tienen que tener un poquito de cuidado porque sí está muy muy pigmentada y aquí pueden ver que bota un poquito de sombra así que con una brocha en forma de abanico con cerdas abiertas pueden retirar el exceso lo voy a centrar justamente en el centro lo voy a llevar un poquito a la parte externa y voy a empezar a mezclarlo con el dorado y ahora lo que voy a hacer es agregar el tono moradito en la V externa y utilizar la brochita más amplia que también viene en el kit al utilizar una brochita de cerdas abiertas quizás el tono no se vea tan bien para que el tono quede bastante pigmentado yo prefiero utilizar una brochita plana e ir aplicando el tono a toquecitos aquí lo que quiero es empezar a dar como profundidad a mi ojo y al igual que el tono anterior también bota exceso de sombra así que tienen que tener un poco de cuidado ya aplicado estos tres tonos ya tenemos como la base de nuestro maquillaje ahora lo que voy a hacer es agregar un toquecito del marrón con el morado para dar un poco más de profundidad en la V externa traten de que cuando vayan a aplicar los tonos chicas retirar muy bien el exceso de sombrita para que no vayan a manchar su rostro ya que aquí se ven entonces los tres tonos que es lo que yo estoy buscando voy a empezar a agregar brillitos y para eso voy a aplicar este que es como rosadito con dorado con el dedito selecciono así es como se vería pigmenta bastante lindo y ahora voy a empezar a agregarlo entre el dorado y el rosado ahora lo que voy a hacer es agregar un toquecito del doradito de la paleta justamente aquí en el lagrimal uniéndolo con el rosadito para así dar el degradé como venía haciéndolo en tonos mates y ahora siento que es momento de agregar un toque más de profundidad justamente aquí en la V externa ya que hice esto chicas voy a pasar con la misma brochita agregar el tono moradito en la parte inferior de mis ojos también voy a agregar el tono fucsia desde el lagrimal hasta la mitad y así entonces como se terminaría de ver el look en nuestros ojos aún siento que hay que agregarle un toque de brillo en lo que sería el huesito de mis cejas y en el lagrimal pero ahora lo que voy a hacer es agregar unas pestañas postizas chicas se me olvidaba antes de aplicar las pestañas postizas tenemos que probar esta máscara de pestaña que también vino en la cajita de BoxyCharm se llama Border London Power Mascara tiene un precio de 20 dólares originalmente antes de aplicar máscara de pestaña a mí me gusta rizar mis pestañas naturales y ahora sí paso a aplicarlas como pueden ver las cerditas de los pelitos no son amplias sino que son más bien como especie como plásticas vamos a ver qué tal funcionan si nos ayudan a separar nuestras pestañas y en realidad sí si ayudan a separar las pestañas no siento que me las está tumbando que eso es algo que a mí me cuesta mucho conseguir así es como se vería con una capita de máscara de pestaña también la voy a estar aplicando en las inferiores para que ustedes puedan ver el efecto así es como se vería en nuestras pestañas inferiores y siento que me las alargó que se ven mucho más pronunciadas y también en esta cajita del mes de abril nos vino un pincel que según es de larga duración es de la marca Stark Lux y tiene un precio de 19 dólares ok lo voy a probar aquí y no sé como pueden ver en un simple trazo es algo muy muy sutil no siento que tenga tanta pigmentación como otros productos quizás esto me sirva mejor para iluminar esta área aunque ni se nota en realidad voy de nuevo no se nota casi que nada lo voy a aplicar aquí a ver si con esto intentamos en que funcione ok ahí se medio ve pero siento que en las cajitas de BoxyChart han venido delineadores de este tipo muchísimo mejor este no es un producto que en realidad me encanta siento que para el párpado quizás no funcione también puedes utilizarlo es como iluminador así en el lagrimal en el huesito algo muy muy sutil ahora sí mis bellas lo que voy a pasar a hacer es aplicarme las pestañas postizas y recrear esto del otro lado para continuar probando los productos que vinieron en nuestra cajita de BoxyChart mis bellas así entonces como se vería nuestro look de maquillaje en los ojos bastante bastante colorido creo que la palabra lo dice festival azúcar mi amor le agregamos a este look en nuestros ojos siento que tienes que tener un poco de cuidado porque las sombras sí son un poquito polvosas me gustaron los brillos porque fueron muy fáciles de aplicar y no utilicé todos los tonos traté de utilizar los más coloridos para que si ustedes tengan una referencia de cómo pigmentan pero ahora sí vamos con la parte favorita de esta cajita y es este iluminador de la marca The Artist Couture que tiene un precio de 27 dólares déjenme decirles que yo estos iluminadores los amo los tengo porque creo que me los regalaron y desde que me los regalaron chicas o sea esto es algo que yo utilizo así como para algún evento súper especial cuando me quiero ver espectacular con ese brillo y lo que voy a hacer chicas es agarrar un toquecito con mi brochita y lo voy ven que no tengo ningún tipo de brillo lo que voy a hacer es agregarlo justamente aquí en el huesito esto es espectacular ahora lo que voy a hacer para que ustedes vean la magia de este iluminador es agregar pero es que así se ve espectacular porque no se ve la textura en tu piel sino que es como luz que le agrega voy a agregar un poquito de spray un poquito más de iluminador y así ustedes pueden darle mucha más potencia wow también lo voy a agregar justamente aquí debajo del huesito de las cejas en el lagrimal ven como se ve espectacular en la puntita de mi nariz aquí en el huesito y un toquecito en el arco de cupida voy a difuminar esto y ya ahora pueden hacer la comparación del resultado final o sea miren un lado que no tiene tanto brillo y miren del otro lado como le aportamos tanto brillo a nuestro rostro esto es una de las cosas por las cuales amo este iluminador así que si tienen sé que le van a sacar muchísimo muchísimo provecho no solamente lo pueden utilizar así sino también en el párpado de su ojo pero es que es la luz que aporta no tiene glitter no tiene brillantina sino es la luz me encanta voy a repetir lo mismo del otro lado para que así ustedes puedan ver miren que no tengo nada ahora vamos con la magia wow esto ilumina hasta el más allá mis chicas ya después que ustedes realizan este paso ya quedan súper glamorosa brillante que van a resplandecer en cualquier parte que llegue esta cajita siento que mi producto preferido va a ser este iluminador y cuesta 27 dólares o sea que nada más comprando la cajita de boxycharm ya te llega el iluminador y todo lo que te mostré al precio de uno así que bueno ya saben que toda la información se las dejo abajito para que vayan y se suscriban las que estén interesadas y puedan adquirir la cajita del mes de abril muchísimas gracias por verme muchísimas gracias por estar aquí conmigo recuerden que todos los martes miércoles y viernes se sube video a este canal y suscríbete si aún no lo has hecho para que no te pierdas lo que viene el próximo mes en la cajita del boxycharm mes de mayo así que un besote y chao chao